Voy a estar exponiendo, ya Neblina el toque, que viene Si, 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 ya De amanecer, no me amore Mi vida es lento De mi amor En el tratamiento De grabando Te cruzo mi vida Y nunca más conmigo Si amanece yo me llamo Que me entregué mi vida Y me entregué mi amor Y al estar resfriendo Me llamo Que me entregué mi vida Y nunca más conmigo 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 Pero tú vas a ir Y siempre tú va a otra noche Y ya YOUTING Maldita. Maldita. Si un amor se va, otro amor vendrá, la ley de la vida todo sigue. Maldita. Maldita.